Contra el fascismo y su violencia ahora y siempre resistencia. Compañeros y compañeras, vamos a dar lectura al comunicado de Libres, la Asamblea Cántabra por las libertades y contra la represión. Dice lo siguiente, contra la xenofobia, no al fascismo. El 9 de noviembre de 1938, los nazis emprendieron un progrom a gran escala contra los judíos alemanes. Fue la noche de los cristales rotos. El preludio del genocidio contra los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. El preludio de las matanzas generalizadas que la Alemania nazi perpetró, alcanzando con ellas el mayor grado de barbarie e infamia de la historia de la humanidad. Apenas unos meses después de ese 9 de noviembre, cientos de miles de españoles republicanos fueron recluidos en campos de concentración en el sur de Francia. Eran españoles que habían cruzado la frontera en febrero de 1939, huyendo de las garras de ese anticipo del fascismo que fue el nacionalcatolicismo. Fueron mal recibidos y peor tratados. Tuvieron que oír que eran cerdos y bárbaros. Murieron a miles de enfermedades, de frío, quizás también de asco, en campos como el de Hansel-Jugner, convertidos en campos de cementerios. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial parecieron dar lugar a una reacción generalizada contra las prácticas de exterminio, las ideologías relacionadas con la exclusión absoluta del otro, con el racismo, con el nacionalismo identitario radical, con el fascismo en suma. La fecha conmemorativa del 9 de noviembre, como Día Internacional contra el Fascismo, tiene que ver con esta reacción. Pero también esa celebración debería tener que ver con el honrar el nunca más, con honrar de responsabilidad adquirida, tras la experiencia de los campos de exterminio, tras Aschwitz. Desgraciadamente, la evolución de los acontecimientos recientes nos aleja de ese cumplimiento. Nos aproxima a la posible repetición de la terrible historia de los años 30 y 40 del siglo XX y no son palabras vacías. En estos meses, en estos días, hoy, 9 de noviembre, partidos políticos cada vez más similares a los nazis. Fascistas y parafascistas de la Alemania, Italia, España, Rumanía, Austria o Hungría de los años 30, están gobernando en Hungría y Polonia. Pueden llegar a hacerlo en Austria, Francia y Holanda. Y condicionan decisivamente la vida política entre otros estados de Reino Unido, Alemania e Italia. Con todo, lo más grave es que a semejanza de lo que ocurrió en los años 30, su política y su ideología, sus explicaciones del mundo, su racismo, su nacionalismo identitario, su lenguaje, van siendo asumidos sin contradicción por las fuerzas políticas tradicionales de estupeas, la presunta derecha liberal, la presunta socialdemocracia. No son palabras vacías. Escuchemos a Holán, a May, a Merkel, a Gabriel, a Rajoy. Miremos a Calé, a Ceuta y Melilla, al Mediterráneo, a la frontera húngara, al CIES de Aloche. No son palabras vacías. Pero hoy, a diferencia de lo que pasó entonces, tenemos la obligación de reconocer el riesgo real de la vuelta del fascismo. Tenemos la obligación de luchar para exigir el cumplimiento restricto de los derechos humanos definidos tras la Segunda Guerra Mundial como garantía precisa de lo que nunca más, el fascismo colonizar, colonizaría mentes y destruiría a personas. Por eso, Libres, la Asamblea Cántara por las Libertades y contra la Represión, entiende que, como ciudadanos, tenemos la doble tarea de intervenir a escala local para propiciar el respeto a los derechos humanos y prevenir la aparición de actitudes excluyentes y de la xenofobia. Y de exigir a las autoridades el cumplimiento del derecho internacional para atender a los refugiados e inmigrantes de acuerdo con los patrones humanitarios que este derecho internacional define. A la vez invitamos, ante la gravedad de las circunstancias del momento, ya que como también quedó demostrado tras la Segunda Guerra Mundial, son igualmente responsables de la barbarie los que se mantienen al margen cuando a su lado son violados los derechos humanos de sus semejantes, con independencia de su pasaporte o de que no lo tengan. Contra la xenofobia, no al fascismo. Y después de Trump, para agradecer a todo el mundo la presencia y pensar que tenemos que organizar la resistencia porque tenemos a Trump en Estados Unidos y vamos a tener a Rajoy en el gobierno de España y a Marine Le Pen en Francia. Así que contra el fascismo y su violencia, ahora y siempre resistencia. Contra el fascismo y su violencia, ahora y siempre resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!